Bueno, lo primero que te quería preguntar es diferencias entre jugar en una categoría y en la otra. No, es un poco de lo mismo. La verdad que acá te presiona mucho, es más distinto a la Vela Nacional. La verdad que todo es mucho más rápido, tenés que resolver enseguida. Después, bueno, va un poco más al choque, lo que es la Vela Nacional, un poco más al choque va. Y para tu fútbol y tus características, ¿te sentís con más espacios? ¿Te resulta más fácil resolver en la primera división que en el ascenso? Sí, sí, por ahí en el ascenso era todo choque y ahora tengo mucho más espacio. Y soy un jugador que la verdad se le gusta correr mucho y tirar diagonal y la verdad que me favorece un poco eso. ¿Te gusta más jugar en el sistema 4-4-2 o el 4-3-1-2? La verdad que me adapto a cualquier tipo de sistema. La verdad que me gusta jugar mucho por afuera también. Pero bueno, si tengo que jugar por adentro también lo hago tranquilamente. Por afuera me dijo el huevo de rondina que es donde más le gustaría utilizarte. Sí, sí, porque soy un jugador que tira muchas diagonales. A veces los compañeros me cargan, pero así me siento mucho más cómodo por afuera. ¿Por qué te cargas? Porque tiro diagonales, no paro de correr y por ahí me jode. ¿Cómo fueron tus inicios? Me pareció leer que habías empezado en Argentinos Juniors. ¿Cómo fue este trayecto? Una carrera diferente porque de repente empezar en Argentinos, tener un paso por el ascenso, recién te llega a los 25 años la posibilidad de jugar en primera. Sí, sí, bueno, arranqué en un club del barrio ahí de Pico Fuego Club, se llama ahí de General Pico La Pampa. De ahí fui a una escuelita de Jorge Grifa, estuve un año y bueno, ahí tuve la chance de Argentinos Juniors donde estuve 7 años. Estuve los últimos dos años que captuve con el plantel de primera, pero bueno, no tuve la posibilidad de jugar. Y bueno, después ahí el técnico no me tuvo en cuenta y estuve tres meses parado y me fui a jugar al Federal a Ferro de La Pampa. Y bueno, la verdad que me fue bastante bien y tuve la chance de subir una categoría más en Brogón de Puerto Madre donde también lo supe aprovechar y bueno, ahora estamos acá y aprovechando la oportunidad. ¿Y ahí te conoció el Hugo de Rondina? Sí, sí, ya me conocí allá cuando lo enfrentamos, bueno, pero bueno, ya la presentación acá me dijo a este fue que ya le ganamos, a este que lo otro, pero se empezaron a reír un poco. ¿Y te fue a buscar especialmente? Sí, sí, bueno, fue un contacto ahí con mi representante. ¿Para qué está Arsenal? Para pelear los promedios, por ahora el objetivo es mantener la categoría y pelear el promedio y bueno, después de ahí en adelante se verá lo que es el próximo objetivo. Pero por lo que se vio no les pesó tampoco el cambio de categoría, es el sorprendente puntero de esta Superliga, tres victorias, el arco invicto, ¿cuál es la clave? No, la verdad que bueno, somos un equipo que jugamos bien al fútbol, que estamos atentos, tenemos un equipo corto, pero bueno, la verdad que arrancamos con el pie derecho, como decís vos, pudimos lograr tres victorias grandes y bueno, ahora bueno, tenemos un equipo grande que enfrentar con mucha jerarquía y bueno, nos estamos preparando para eso. ¿Cómo se le gana a San Lorenzo? Bueno, estando concentrado, como lo venimos haciendo, concentrado, atento y no dejarlo de espacio porque la verdad que tienen jugadores de mucha jerarquía en la mitad de la cancha. En contra defensa pareció que leyeron enseguida el partido, los que les planteaba y pudieron doblegarlos. Sí, es lo que tenía defensa que nos dejó jugar en el centro de la cancha y nosotros, la verdad que yo me sentí con mucho espacio para encarar y eso es lo que los complicó a ellos. Y bueno, supimos aprovechar las situaciones que tuvimos, la verdad que nos salió toda a la perfección. Con San Lorenzo no va a ser lo mismo, de por sí es un equipo que presiona. No, sí, es un equipo bastante duro, tiene dos centrales de mucha jerarquía, como el Colochini, pero bueno, hay que tratar de cerrarle la línea de pase en el medio campo y bueno, tratar de contraatacar. ¿Cómo es Rondina como entrenador? No, no, la verdad que está siempre ahí con el jugador, atento, por a veces hay de una que otra juega, pero siempre está atento, labura muy bien, así que estamos bien. Y en lo personal, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, primero tratar de seguir sumando y tratar de ganarme un puesto, que por ahora estoy bastante bien, me siento muy bien y bueno, después, si se puede hacer goles, es mucho mejor, obviamente, que el delantero vive de eso. ¿Hay algún delantero en el cual te fijes, en el cual te inspires? Sí, miro mucho el fútbol, me gusta mucho Borré, lo miro bastante, hace un sacrificio enorme. Pero bueno, uno ve a todos los delanteros y cada uno aprende mucho. Cuando hablás de sacrificio, el otro día, por lo menos, me tocó ver el partido con defensa, vos sos un delantero que presiona también en la salida del rival. Sí, sí, eso es un poco también de lo que me pide por ahí, Rescaldani es mucho más de área y por ahí me pide a mí que salga presionada a los laterales, por ahí yo, y eso no me cuesta porque lo puedo hacer tranquilamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.